¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un increíble día. Les habla su amigo AlessusFreak. Prepárense que hoy tenemos un nuevo unboxing. Muy bien mi gente, después de muchísimo tiempo, tenemos la increíble figura de la Margasaurus de Mattel de Dino Rivals. Bueno, pues esta figura es de la línea de Dino Rivals o Dino Rivales, la cual fue famosa en el año pasado, 2019. Sin embargo, esta figura curiosamente nunca vio la luz en México, al menos de manera oficial. Sin embargo, gracias a Amazon Prime México, pues hoy la podemos tener aquí. Y te voy a dejar en la descripción del video la liga para que tú la puedas comprar si así lo deseas. Muy bien mi gente, vamos a revisar la caja antes de todo. Como ya comenté, Dino Rivals es de la serie del 2019. La caja tiene a Owen Grady. Recordemos que en el 2018 tenían a Owen y a Blue, pero ahora tiene el Triceratops peleando contra el T-Rex. Aunque en los Primal Attack del 2020, pues ya también la caja tuvo un cambio. Aquí podemos ver la clásica tarjeta donde nos dice las habilidades que tiene o la puntuación en habilidades que tiene este dinosaurio. Aquí podemos ver que es del Megadual Attack. Así que puede hacer dos acciones. Aquí tenemos los otros del Megadual Attack. Tenemos el Suco Mimus, que ya tenemos un video en el canal. Así que te lo voy a dejar también en una nota en este video para que lo vayas a ver. El Quetzalcoatlus, que también lo tenemos. Y el Stegosaurus. El Stegosaurus no lo tenemos. Porque tenemos el de Action Attack, que es del 2018. Prácticamente solo le cambiaron para que diera cabezazos. Y le pintaron... Bueno, tiene un color de pintura diferente. Así que en su lugar te voy a dejar el link para el Stegosaurus de Action Attack. Pero prácticamente son lo mismo. Aquí podemos ver... Voy a bajar la caja. Para que puedan ver cómo está con su acción atacando a un Concavenator. Aquí podemos ver la figura con las acciones. Con unas flechas. En un costado podemos ver que tiene el sello de Dino Rivals. O Dino Rivals. En el frente al Jurassic World. Con los botones indicados para que veamos dónde hace las acciones. Y en un costado tenemos el logo de Jurassic World. Muy bien mi gente, pues vamos a cortar esto. Es muy fácil. Solo necesitamos unas tijeras. Entonces vamos a cortar aquí. Vamos a cortar acá. Y... ¡Voilá! Aquí está la poderosa e imponente figura del Amargasaurus. Y atrás está la caja de Amazon Prime. La estoy dejando de fondo porque no quiero que se vean más como la pared y eso. Pero pues aquí lo tenemos gente. Entonces vamos a revisar rápidamente la figura. Porque la figura pues es muy bonita. El color a muchos no les terminó de convencer. A mí se me hace un color aceptable. Más allá de que esté, pues digamos que científicamente correcto y demás. El color se me hace muy bonito. La figura tiene un plástico duro, un plástico rígido en la mayoría del cuerpo. Sin embargo, toda esta parte para evitar accidentes con los niños. Porque recordemos que sí, estas figuras son de colección, pero también las usan los niños. De hecho, son el público objetivo. Pues son espinas de goma. Son muy suaves, como podemos ver aquí. Se moldean. No les recomiendo tanto jugar con ellas porque se pueden romper. Pasando a la coloración de la figura o la aplicación de pintura. Podemos ver que tiene un color café claro o beige en la base. Sin embargo, en la parte de las espinas tiene una coloración negra. Toda la parte dorsal prácticamente es un color negro. Desde la cabeza hasta la cola. Y tiene unas manchas a los costados. Estas manchas bien podrían ser negro también, aunque se ven ligeramente más claro que la espina dorsal. Entonces, pudiera ser un color marrón similar al negro. Podemos ver que entre las espinas tiene unas manchas rojas que le dan un resalte muy bonito a la figura. En la cabeza podemos ver que continúan ligeramente las manchas marrón. Con un resalte rojo en los ojos y en la parte de la nariz y el hocico. La aplicación es muy sencilla, pero yo creo que está muy bonita. Está muy interesante. Algo que rescatar de esta figura es la parte de las uñas. Tiene las uñas pintadas en las cuatro patas. Generalmente, en las figuras de Mattel no tienen pintadas las uñas. Y si lo tienen en el lado de los carnívoros, tienen pintadas las patas traseras únicamente y las patas delanteras no. Pues vamos a pasar a la parte de la articulación. Revisando la articulación podemos ver que puede rotar sus patas. Quizá no entre 160, ya aquí en este punto se empieza a sentir duro. No sé si le sea conveniente darle la vuelta, pero tiene un buen rango de movilidad. Podemos verlo de costado. Puede bajar, puede subir bastante. Eso para las cuatro patas. Y las patas traseras tienen la capacidad de separarse. Que es una articulación que ha trabajado Mattel en muchas de sus figuras de Jurassic World. Las patas delanteras no lo tienen. Aquí les voy a estar dejando la imagen del sello para que puedan escanear este código. Y tenerlo en su aplicación de Jurassic World Facts. Que por cierto les debo un video de la actualización de esta aplicación. Ya que yo hice un video en el 2018 y se ha ido actualizando. Pero mientras te voy a dejar este video para que te des una vuelta y veas como funcionaba la aplicación. Tiene articulación en la cola. Tiene dos puntos de articulación. Que se mueven gracias a la acción que él hace. Aquí podemos verlo. Y en la parte de la cabeza también. Y pues vamos a lo estelar. Esta figura es de la línea Dino Rivals. Pero de la parte, o bueno, de la sub línea de figuras de Mega Dual Attack. Quiere decir que son figuras de tamaño considerable. Y que tienen dos acciones de ataque. Tiene dos botones aquí. En la parte dorsal. Aquí podemos ver el resalte de uno. Y aquí podemos ver el resalte del otro. Están pegados uno al lado del otro. Como desventaja, esta parte es de goma un poco suave para que no nos lastimemos. O sobre todo los niños cuando jueguen con ellas. El problema es que al estarlas apretando, podrías doblar o incluso romper las espinas. Por lo que se recomienda que aprietes de esta forma. O aprietes un lateral para no apretar las espinas. Y puedas hacer las acciones. Por ahora, para ejemplificar, sí, las vamos a apretar las espinas. Para mostrarles qué hace. Al apretar el primer botón, podemos ver que da cabezazos. De hecho, esto está bastante interesante. Porque al menos uno de sus parientes de esta figura, o bueno, de este dinosaurio. Que es de hecho el Bajadasaurus. El cual, bueno, en su momento hablamos cuando se descubrieron los fósiles. Tiene unas espinas similares a este dinosaurio, pero van curveadas hacia enfrente. Entonces, su manera de defenderse de él, era bajando el cuello y avanzando así. Ya que las espinas, aquí se ven que van hacia atrás. En el Bajadasaurus iban hacia enfrente, entonces funcionaban como una especie de cuernos para defenderse. Aquí podemos ver que el Amargasaurus da cabezazos. Y podemos ver que da un coletazo. Pulsando, siempre da el coletazo hacia su lado derecho. Lo curioso es que el rango de movilidad no es mucho. De hecho, podemos doblarlo aquí. Vamos a ponerlo de lado y no es un gran coletazo en realidad. No es muy útil esta funcionalidad, pero podemos ver que la hace sin problema. Por ahora no tenemos figuras aquí, ya que no encuentro en otro lado de Jurassic World para compararlas. Sin embargo, el tamaño de las Megadual Attack es muy proporcional entre ellas. Este coincide con el tamaño de un Stegosaurus aproximadamente en lo largo. En lo alto, evidentemente, es mucho más alto este. Y queda bien con figuras como el Carnotaurus, el Baryonyx o inclusive el Albertosaurus. Si encuentro fotos, se las voy a estar poniendo como referencia para que lo vean. Muy bien, mi gente. Vamos a nuestra tradicional parte de escanear el dinosaurio. Ya sabemos, todo el mundo está esperando eso. Así que vamos a ello. Muy bien, amigos. Ya estamos aquí preparándonos para escanear el dinosaurio. La pantalla de carga está muy bonita en este. Vamos a quitar el... Bueno, el sonido vamos a dejarlo. Vamos a quitar la música. Está muy bonita esta pantalla de carga nueva que le dieron. Vamos a escanear el dinosaurio. Les advierto que no es la primera vez que escaneé este dinosaurio. Ya grabé esta toma varias veces. Ahí está. De hecho, me dice que el dinosaurio ya fue cargado. Vamos a quitarle el sonido. Vamos a la colección. Y vamos a buscar el Amargasaurus. Aquí está. Vean, es una belleza este dinosaurio. Dice, se mueve lentamente, pero es capaz de mantener un largo y sostenido galope. Su sentido del oído es débil comparado con otros saurópagos. El Amargasaurus es cuadrúpedo, lo que quiere decir que caminaba en cuatro patas. Está muy genial esta figura. Bueno, al menos... Bueno, toda la figura, pero yo me refiero en particular ahorita al 3D. Que podemos ver aquí, esta imagen digital. Podemos ver sus estadísticas, que son las mismas que nos da la tarjeta. Fortaleza 5, Velocidad 2, Inteligencia 2 y Agresión 4. Y ahora tiene esta nueva opción la aplicación. Para verlo como en 3D podemos hacer que gire. Ahí está. Y vamos a ponerle el sonido para que puedan escuchar sus rugidos. Vamos a buscarlo otra vez y vamos a ponerle sus sonidos. Y ahí está. O sea, tiene de repente unos sonidos muy interesantes porque suena como un herbívoro. Pero también llega a gruñir como un carnívoro. Está interesante su sonido. Bueno, con esto terminamos la aplicación. Y bueno mi gente, eso es todo lo que tienen que ver en el video de hoy. Esta es la review y el unboxing. Porque participaron en el unboxing del Amargasaurus. Otra cosa que se me olvidó decirles en la articulación. Es que tiene una articulación muy interesante en la cabeza. Que ningún otro saurópodo, al menos de los que han hecho, inclusive el Brachiosaurus, la tiene. Podemos ver que sube la cabeza, baja y puede rotar 360 grados. Por cierto, para los que me siguen en mis redes sociales. En Facebook la semana pasada subí una foto porque ya me llegó el Baryonyx de Jurassic World de Dino Rivals. Sin embargo, no lo hemos subido. Es muy probable que incluso vean este unboxing y esta review antes que el Brachiosaurus. También estábamos trabajando en la del Brachiosaurus. Pero no desesperen. Y si no me siguen en mis redes sociales, pues que están esperando entonces para seguirme. ¿Qué estás esperando? Porque ahí subo muchísimas actualizaciones de noticias, artículos de paleontología. Para los que son fanáticos de la paleontología, yo tengo una sección en el canal que se llama Paleontología con Alesus Frick. Sin embargo, por otras actividades que realizo, pues no siempre puedo subir un video. Y entonces en mi Facebook y en Twitter es donde principalmente publico pues estos enlaces de descubrimientos. Por si te quieres ir a dar una vuelta, eres bienvenido. Y gente, para terminar este video les agradezco muchísimo a todos los que se han suscrito y están pendientes del canal viendo los videos. Porque ya estamos súper cerca de llegar a los mil suscriptores. Parece un trabajo muy difícil. Ha sido un trabajo muy largo. Sobre todo porque no me dedico al 100% a subir videos. Pero creo que hemos tardado muchísimo en subir a los mil suscriptores. Pero finalmente ya estamos muy cerca. Entonces muchas gracias por estar al pendiente. Estaremos viendo qué sucede con el canal. Un abrazo y que estén súper bien. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!